Hola Amigas y amigos de Filatelia Wences, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta música que están escuchando es una música de relajación. Bien, en esta ocasión les voy a presentar una estampilla de los Estados Unidos, o sea, estadounidense. Bien, vamos a verla. Bien, vamos a verla. La estampilla de George Washington. Su color es un verde brillante. Se ve muy hermosa la estampilla, como todas. Esta estampilla fue editada en 1937. También es de las buscadas por los coleccionistas. Esta estampilla es, por hoy es la única que les voy a presentar. Y como siempre, me despido de ustedes, no sin antes pedirles que se cuiden. La pandemia está entre nosotros, en el mundo entero. Es decir, si no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás. Por eso les pido que se cuiden. Si tienen que salir de casa, háganlo con todos los cuidados posibles para que regresen y, llegando a su casa, se desinfecten. Para que no metan el virus, si es que alguna persona con las que vieron o se acercaron, pudiera haberlo tenido y sea portador. Les deseo lo mejor y con esta música de relajación, me despido de ustedes y solo tengo que decirles ¡Hasta luego!